Hola, yo soy Milano Ma y en este video tutorial voy a enseñarles como hacer un efecto como éste como éste, algo así y con letras metálicas, con pintura y todo eso y todo eso va a estar hecho con el Photoshop CES o el que tenga muy bien abren el Photoshop y van a archivo nuevo van y le ponen anchura 1280 altura 800 en resolución 300 y apretan OK les va a salir algo como ésto ya y le van a pintar la capa negra así van a apretar texto y con un color blanco van a escribir lo que sea una letra más grande un poco más grande así voy a escribir Milano Ma ahí está bien ahí está bien en la capa texto van a poner botón derecho opciones de fusión ya y van a sombra paralela ya lo dejan así aquí voy a poner visal y relieve voy a poner profundidad 1000 tamaño tamaño no sé yo le voy a poner un 9 y ahora control de resplandor ahí y y y luego y para que sea un un efecto metálico yo vi que es muy grande esto así que lo voy a poner en un 8 van satinado y van a ver como lo quieren yo lo quiero así y dan OK ya si ven que la letra es muy chica van a la capa texto y apretan control T y lo agrandan así y lo validan acá arriba o le ponen enter van a hacer una nueva capa que van a poner a los pinceles que yo les voy a dejar en la descripción del video les voy a dejar una página para que encuentren los pinceles muy bien van a ocupar yo voy a ocupar un color aquí rosa y van a a pintar todo esto todo esto todo esto ahí y ya como ustedes quieran yo les recomiendo que que hagan que le pongan esto o si no pueden ponerles como estos pinceles así pero en lo personal me gusta así muy bien ya cuando tengan algo como esto duplican la capa la capa de los dibujos y la ponen debajo debajo del texto apretan control y le ponen en y les va a ver que se le cambia la mano ya y ahora apretan ahí en la capa de texto se les van a seleccionar todos los pinceles de esa capa ok y apretan control shift y para invertir la selección ok y ya apretan la capa de arriba suprimir perfecto control D para deseleccionar y van borrando pero antes tienen que añadir máscara de capa a la capa de arriba y ver un pincel difuminado un difuminado tan grande a ver perfecto y empiezan a borrar ah con color negro eh empiezan a borrar todo lo que me quieran esto aquí si así así lo más rápido y la capa de arriba la ponen en oscurecer así muy bien eso sería todo y ojalá que les haya gustado mi video y recuerden suscríbanse muy bien adiós muchos saludos y y y y y y y y